El PSOE de Orihuela ha propuesto la creación de una sala de conciertos en los pozos de Cremós, en las inmediaciones de la Casa del Sestero. La portavoz socialista oriolana Carolina Gracia hacía esta propuesta al pie del edificio, por cierto, propiedad municipal. Gracia insistió en la necesidad de la alternativa de ocio para jóvenes, para evitar, como ya denunciara su secretario de Juventud Socialista en días pasados, que sigan también en los momentos de ocio una fuga constante de jóvenes de Orihuela. Lo que proponemos hoy desde el PSOE de Orihuela es que la sala que hay aquí, en los pozos de Cremós, se habilite como una sala donde se puedan hacer conciertos y cualquier otro tipo de actuaciones. Ayer hablábamos desde el partido, desde la Juventud Socialista, de la odisea que supone para un joven terminar sus estudios y no encontrar trabajo, y lo que eso conlleva, que es que los jóvenes se están marchando a otras localidades a trabajar. Si eso es evidente, lo que también es evidente es que por la falta de ocio que hay en esta ciudad, pues los jóvenes también, cuando llega el viernes, también se ven obligados a salir a otras localidades, donde sí que han apostado por la juventud y donde sí se ha apostado por fomentar el ocio. Frente a la pasividad del equipo de gobierno del Partido Popular con el ocio, desde el Partido Socialista, como he dicho, lo que queremos pretender o lo que proponemos hoy es que se habilite esta sala para que se puedan hacer conciertos musicales. En Orihuela tenemos diversos grupos de gente que se dedica a la música, como puede ser el caso del cantautor Aaron Saez o el grupo Gremio DC, Generación 91, unos más conocidos, otros menos, pero que sin duda, con la utilidad de esta sala y dotándola de los medios necesarios para que se pudiesen hacer estas actuaciones, pues tendrían una oportunidad más que merecida para darse a conocer. Este es un lugar singular que está, como bien he dicho, desaprovechado y, bueno, pues lo que exigimos también hoy, pues es un compromiso firme a Mónica Lorente y a su concejal de juventud, el señor Cutillas, para que por fin se hagan responsables y hagan un compromiso firme con la juventud para que tengan el ocio que se merece una ciudad como es Orihuela y se pueda favorecer así a que desaparezca ese ir y venir a otras localidades. Según la propuesta, la gestión de esta nueva oferta municipal podría ser pública o por una concesión que obligaría a dar a conocer en dicha sala artistas oriolanos, no solo de música, sino también de teatro y asterplática. Los pozos de Cremós fueron, en la primera mitad del siglo XX, el depósito de agua potable de gran parte de la ciudad, adquiridos por el ayuntamiento en el año 2000 y restaurados, construyéndose al pie de ellos el magnífico rincón y la casa de efectero que ahora hay. El edificio, sin terminar de restaurar y sin darle uso a alguno, está así desde hace ya diez años.